¡Sana! ¡Sana nuestra tierra! ¡Señor! ¡Sana nuestra tierra! ¡Oclamale fuerte! Bueno, la visión de sana nuestra tierra tiene que ver con la necesidad que sentimos que hay en el cuerpo de Cristo de humillarnos, de arrepentirnos de nuestros malos caminos y pedir a Dios que Él sane nuestra tierra. En Segunda Crónicas, capítulo 7, verso 14, habla muy claramente la palabra de Dios acerca de que el pueblo de Dios es quien tenemos la responsabilidad de humillarnos. Dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, buscare mi rostro, se arrepintiere de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La expresión sanar la tierra incluye la totalidad de la vida del hombre. Cuando el pueblo de Dios ocupa su correcto lugar, Él, Dios, desde los cielos, sana la tierra. Es nuestro tiempo, es tiempo de brillar, es tiempo de compartir, es tiempo de creerle a Dios para que Él sane la tierra. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos rededicamos a ti, declaramos que este es el día grande de nuestra bendición y de nuestra oportunidad y queremos vivirlo para tu gloria en medio de la tragedia, de la preocupación, de las tensiones, que como pueblo tuyo podamos ser sal y luz y tú puedas, a través de tu iglesia, sanar la tierra. Padre, aviva tu obra, aviva tu obra en medio de las naciones, que sepamos aprovechar este momento y llenemos al mundo con el poderoso mensaje del reino de Dios. Alguien dígame, voy a invitarle a que esté de pie conmigo y vamos a aclamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo Y hoy venimos humillados ante ti Somos tu pueblo Necesitados de ti Hemos pecado Hemos pecado Hemos dejado Tu camino y tu verdad Nos humillamos Nuestra tierra Nuestra tierra sana hoy Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos Postrados ante ti Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Somos tus hijos Confiéseselo a Él Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error Somos tus hijos Te pedimos hoy perdón Te pedimos hoy perdón Levante sus manos al cielo y diga conmigo Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos Postrados ante ti Sánanos, sánanos Díselo de nuevo, sánanos Sánanos, sánanos Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Levante sus manos Y haga un clavón al cielo Y dile Señor Perdona 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 nuestros pecados Humillado Nuestra vida Nuestra vida ante ti Esta noche Sánanos Sánanos, sánanos 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 Es el clamor de este pueblo Humillado Humillado ante ti Sánanos 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 Es la oración de tus hijos Postrados ante ti Sánanos 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 Es el clamor De este pueblo Humillado Ante ti Sánanos 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 Es la oración De tus hijos Postrados ante ti Sánanos 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 Dilo conmigo Sánanos 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 Levante sus manos Una vez más Sánanos Sánanos Con tu poder Y tu amor Sánanos 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 Sánanos, sálvanos, sálvanos. Dice una vez más. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Sánanos, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Sánanos, sálvanos. Sánanos, sálvanos, sálvanos. Sánanos, 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 sánanos, sálvanos. 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 Si por tu amor sana nuestra tierra con tu amor Ten misericordia Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pelo El mensaje de Juan el Bautista fue arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca También fue el mensaje al principio del ministerio del Señor Jesucristo Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca Arrepentimiento es una gracia Vemos en arrepentimiento la misericordia de nuestro Dios Oh Señor, Señor, Señor nos arrepentimos Pedimos perdón, pedimos perdón Y Padre con tu ayuda jamás volveremos a nuestros pecados Y pedimos entonces ven, bendícenos Derrama sobre nosotros una frescura de tu Espíritu Llénanos con tu presencia Permítanos ya ministrar, oh Señor, con pureza Con santidad, oh Señor, con sencillez Señor, 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 sin ser afectados con el orgullo y altivez de espíritu y fanfanoría Señor, humildes y quebrantados Delante de ti De nuevo, escúchenos Confesamos nuestros pecados Nos arrepentimos de ellos Y los dejamos atrás Confiamos en tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y para limpiarnos de toda maldad Gracias, Señor En el nombre de Jesús Amén Te necesito, Señor Te necesito Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida El anhelo de mi corazón Oh Jesús Mis pasos me han llevado tan lejos de ti Mi alma se ha sacado en el desierto dentro de mí Y escúchame Mi Jesús El amor de mi vida La luz de mi existir No puedo Vivir sin ti Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Y llévame hoy Y llévame hoy Santo lugar Santo lugar Donde Te conocí Señor 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 Con humildad Venimos a declarar nuestro amor Sabemos que eres el Dios De toda misericordia Te pedimos misericordia, Señor Perdónanos por las veces que te hemos fallado Perdónanos por las veces que te hemos fallado Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal Ayúdanos a no fallarte Sana nuestra tierra, Señor Te amamos mucho, Señor Gracias por tu palabra, Señor En nombre de Jesús Amén Amén Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Y llévame hoy Al santo lugar, Jesús Oh, dilo conmigo Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré por siempre Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Y llévame, llévame hoy Al santo lugar, Jesús Dile una vez más Dile una vez más Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Y llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Quiero invitarle a que esté de pie conmigo una vez más, oh, levante sus manos y declárele su amor a Él, te amamos Señor, cántelo conmigo. Primer amor, te adoraré por siempre, quiero estar pegado a Ti, llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Dígase una vez más, primer amor. Mi primer amor, te adoraré por siempre, quiero estar pegado a Ti, llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Cuántos le dan gracias a Dios que su amor es tan grande para cada uno de nosotros. Que se oiga ese aplauso hasta los cielos. Otro de los momentos de muchísima intensidad en el proyecto es cuando cantamos Levántate y Sálvame. Y eso se convirtió en un momento así de guerra y de victoria y de proclamación. Era una de esas canciones que yo no lograba terminarla de cantar, yo quería repetirla otra y otra vez, porque fue un momento de esos así muy fuertes en el espíritu. Y donde toda la gente estaba cantando Levántate y donde toda la gente estaba cantando Levántate y Sálvame. Fue increíble. Y hubo un momento en esa canción donde yo sentí así muy claro de que estábamos como profetizando a las naciones su salvación, profetizando a las naciones la salvación de Jehová. Y realmente ese es uno de los momentos verdaderamente intensos y fuertes donde se te paran todos los pelitos cuando lo estás escuchando. Es un momento muy especial el de Levántate y Sálvame. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oh Señor. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¡Aleluya! Aunque un ejército acampe contra mí, no tenerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Confiado! Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levanta te y salva a mí. 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 Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria Y que levanta mi cabeza Dios, amor, porque tú eres mi escudo Tú eres mi fortaleza Tú eres mi gloria Y que levanta mi cabeza Levántate y sálvame Levántate y sálvame Levántate y sálvame Levántate y sálvame Súbala el ámbito de su voz. ¡Levántate y sálvame! ¡Señor! ¡Levántate y sálvame! 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 ¡Porque tú eres mi escudo! ¡Porque tú eres mi escudo! ¡Tú mi fortaleza! ¡Tú eres mi gloria! ¡Y que levanta mi cabeza! ¡Porque tú eres mi escudo! ¡Tú mi fortaleza! ¡Tú eres mi gloria! ¡Y que levanta mi cabeza! ¡Porque tú eres mi escudo! ¡Tú mi fortaleza! ¡Tú eres mi gloria! ¡Y que levanta mi cabeza! ¡Levántate y sálvame! 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 ¡Oh mi hermano! ¡Levántate! ¡Estamos profetizando! ¡Salvame! ¡Estamos profetizando! ¡De misión! ¡Tú eres mi gloria! ¡Levántate y sálvame! ¡Levántate y sálvame! Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. ¡Levántate y sálvame! ¡Levántate, sálvame! ¡Sálvame, sálvame, 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 sálvame. ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. ¿Alguien aquí puede decir? Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. ¡Oh! ¡Oh! Levántense las naciones De gloria y honra al rey Congréguense en los pueblos Doblen su rodilla al rey Y esperen en él Clamen al rey Y conozcan a él Que es amor, justicia y verdad Las naciones proclamen Declaren, gobiernas hoy Las naciones conozcan Su gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen Declaren, gobiernas hoy Las naciones conozcan Conozcan tu gloria Tú eres Dios Fántense en las naciones De gloria y honra al rey Congréguense en los pueblos Doble su rodilla al rey Y esperen en él Clamen al rey Y conozcan a él Que es amor, justicia y verdad Las naciones, las naciones Proclamen, declaren Gobiernas hoy Las naciones conozcan Las naciones conozcan Tu gloria, tú eres Dios Calle delante de él Toda la tierra Humíllese ante el Señor Su gran poder Calle delante de él Calle delante de él Toda la tierra Humíllese ante el Señor Y su gran poder Calle delante de él Calle delante de él Toda la tierra Humíllense Humíllese ante el Señor Y su gran poder Dile una vez más Calle delante de él Calle delante de él Toda la tierra Humíllese Humíllese ante el Señor Y su gran poder Las naciones Proclamen, proclamen Declaren Gobiernas hoy Las naciones conozcan Tu gloria Tu gloria, tú eres Dios Las naciones Proclamen, proclamen Declaren Gobiernas hoy Las naciones Conozcan Tu gloria, tú eres Dios Y su gran poder Las naciones Proclamen, proclamen Declaren Gobiernas hoy Las naciones Las naciones Conozcan Conozcan Tu gloria, tú eres Dios Vamos a escuchar el clamor de las naciones Amén 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 Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar, denle gloria a Dios, aleluya, las naciones, oh Dios, ten misericordia Señor das nações, ten misericordia das nações, oh Señor, porque nos viemos confiadamente ao trono da Tua graça, oh Señor, ten misericordia do Teu povo e socorre Senhor a este povo que busca o Teu nome, que busca a Tua presença, que busca o Teu Espírito Santo, que busca a Tua unção Senhor, tem socorro Senhor, manda socorro Senhor para todos aqueles que não conhecem o Teu nome, que não conhecem a Tua graça, que não conhecem o Teu amor, que não conhecem, oh Señor, a Tua graça, amor e misericordia, oh em Tua justiça Senhor, na Tua justiça, meu Deus, tenha misericordia de nós, clamamos, clamamos e clamamos no nome santo de Jesus, aleluya, amém, las naciones de habla portugues, aplauda al Señor, las naciones germánicas, oh Señor, habe bitte gnade mit unserer Nation, in Deiner Güte und Deinem Verständnis, denke bitte an alle Nationen dieser Erde und wir wissen, dass wir Dich sehr brauchen, wir haben unsere Fehler erkannt und unsere Schwächen und wir wissen, dass wir ohne Dich nicht weitermachen können, wir brauchen Dich in unserem Leben, dass wir Dich deklare und thank you Father, wir danken Dir, Father, habe Gnade mit uns, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Amen, Alemán, 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 oh Señor, Señor, las naciones proclamen, las naciones proclamen, declare gobiernas, las naciones conozcan tu gloria, levanta su voz, las naciones proclamen, declare gobiernas, las naciones conozcan tu gloria, tú eres eres Dios, calle delante de él, toda la tierra, humíllese ante el Señor, su gran calle delante de él, calle delante de él, calle delante de él, toda la tierra, humíllese ante el Señor, su gran pobreza, humíllese, calle delante de él, calle delante de él, calle delante de él, toda la tierra, humíllese ante el Señor, su gran confリ性, unirse ante el Señor, su gran confinio. Amén. Amén. Bueno, una de las canciones que yo siento que son de las más importantes en todo el proyecto Está justo en el centro del proyecto, es la canción Acuérdate Y la razón que yo siento que es una de las canciones centrales Es que ese es el clamor de nuestro corazón Para Dios, que Él se acuerde en su gracia, en su perdón, en su misericordia Nosotros sabemos que no merecemos su perdón o su gracia Que realmente nosotros merecemos su juicio Pero que Él en su misericordia se acuerda de nosotros Quiero que escuchen este salmo, el salmo 106, versos 4 y 5 David, ¿podrías leer ese salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos Para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16 Oh hermano, escucha, esto está poderoso Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros Y todo ser viviente de toda carne Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne Estará el arco en las nubes y lo veré Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente Con toda carne que hay sobre la tierra Acuérdate Cántalo conmigo En las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Que tu amor Y tu amor Si han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate Acuérdate, en tu bondad, acuérdate Señor queremos pedirte por las naciones de la tierra Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros Que en tu favor, en tu bondad, escuches el clamor de tus hijos en esta noche Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero Que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país Hermano levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor Y a decirle Señor acuérdate que tú eres un Dios de pactos Y que guardas los pactos desde la antigüedad Que nunca has fallado a tu palabra Señor Y que nunca fallarás a tu palabra jamás Señor clamamos esta noche por las naciones de la tierra Que te acuerdes de ellas en misericordia Con tu favor en el nombre de Jesús Alguien diga amén Acuérdate Oh Señor Cántelo conmigo De las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate Acuérdate Señor Acuérdate Acuérdate Oh Señor Oh Señor De las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad En tu bondad Acuérdate Acuérdate En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad Señor En tu bondad Acuérdate Y eso no es más En tu bondad Acuérdate Acuérdate Sí Señor Bueno gracias Hay un salmo que dice Señor ten misericordia de nosotros Según esperamos en ti Vamos a cantar juntos Sea tu misericordia Sobre nosotros Según esperamos en ti Sea tu benevolencia Sobre los pueblos Según esperamos en ti Esperamos en ti En tu amor Y en tu bondad Esperamos en ti Por amor De tu nombre Sálvanos Por amor De tu nombre Sálvanos Cántalo conmigo Sea tu misericordia de nosotros Sobre nosotros Según esperamos en ti Según esperamos en ti Sea tu benevolencia Sea tu benevolencia Sea tu benevolencia Sobre los pueblos Sobre los pueblos Según esperamos en ti Según esperamos en ti Según esperamos en ti En tu amor En tu amor En tu bondad Esperamos en ti Por amor Por amor De tu nombre Sálvanos Por amor De tu nombre Sálvanos Señor tu pueblo Se ha reunido esta noche Para clamar por nuestras naciones Para clamar por nuestra tierra De misericordia Señor Según esperamos en ti Muestra tu mano de favor De benevolencia Sobre las naciones de la tierra En el nombre de Jesús Diga conmigo Amén Amén Esperamos Esperamos En ti En tu amor De tu nombre Sálvanos Por amor De tu nombre Sálvanos Dígale una última De esto mío Por amor De tu nombre Sálvanos Sálvanos Por amor De tu nombre Sálvanos Con ustedes Luis Palau Oremos a Dios Padre Santo Te pedimos Te pedimos en el nombre Del Señor Jesucristo Que oigas nuestra oración Como has prometido Señor Tú dices en Jeremías Buscad la paz Y la prosperidad De la ciudad Donde yo Os he enviado Orad por la ciudad Porque si ella prospera Vosotros también Prosperaréis Señor Jesús Te pedimos que perdones Nuestros pecados Señor Te pedimos Que tu Espíritu Santo Se mueva en cada hogar En cada conciencia En cada corazón En cada espíritu Para que haya paz De parte tuya Te damos gracias Padre Que tú conoces Nuestra condición Te acuerdas De que somos polvo De que el polvo Fuimos tomado Y al polvo Volveremos Pero te damos gracias Que por la muerte Y resurrección De tu Hijo Nosotros también Resucitaremos Y que lo que se hizo polvo Va a resucitar Con un cuerpo nuevo Los que somos De Jesucristo Te pedimos Señor Que traigas paz Prosperidad Bendición No solo es sobre Los Estados Unidos Y Canadá Sobre México Y toda la América Latina Sobre todo el mundo Oye nuestra oración Señor Jesús Honra tu nombre En medio del temor De la crisis Y del peligro Y te pedimos Que nos ayudes A proclamar Tus buenas noticias De que Cristo vive Que Él es poderoso Y que tú eres Un juez justo En tus manos Señor Encomendamos Estas naciones Y nuestro mundo Sobre todo Nuestros hijos Y nietos Que ellos todos Te conozcan Y que vivan Para tu gloria Hónrate oh Señor En medio de la hecatombe En el nombre Del Señor Jesús Amén Amén Tóngase de pie Vamos a celebrar Alguien denme un grito De júbilo por ahí Hoy podemos soñar Hoy podemos reír Él llenó nuestra boca De alabanza Las naciones dignas Las naciones dignas Quién es como su Dios Él llenó nuestras vidas De gozo y ganza Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Nos alegraremos En el Nos alegraremos Nos alegraremos En el Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Nos alegraremos En el Nos alegraremos En el Ahí sería un buen grito De júbilo En los pueblos Abran Cristo es el Señor En su nombre Se encuentra La paz y la vida Hoy queremos cantar Con negocijo grita Él nos Él nos dio Una canción De refugio De gracia Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Nos alegraremos En el Nos alegraremos En el Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Nos alegraremos En el Nos alegraremos En el Iré plantando Con negocijo Iré sembrando Semillas de amor Iré cantando De tu belleza Grandeza eterna En Cristo Jesús Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Nos alegraremos En el Nos alegraremos Grandes Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Nos alegraremos En el Grandes cosas Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Nos alegraremos En el Nos alegraremos Quiero escuchar a la gente A ver Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Nos alegraremos Dígale A su hermano Dígale Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Nos alegraremos En el Nos alegraremos Grandes Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Grandes cosas Nos alegraremos Nos alegraremos en Él Nos alegraremos en Él Amén Amén Nos alegraremos Nos alegraremos Que se oiga ese júbilo Aleluya 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 Nuestro Dios Que se oiga el pueblo cantando Aleluya 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 Este es un tiempo de celebrar Las grandezas De nuestro Dios Aleluya 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 Nuestro Dios Aleluya 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 Nuestro Dios Aleluya 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 Él es nuestro Dios, Todopoderoso, Gran Rey Aleluya, 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 nuestro Dios Aleluya, 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 nuestro Dios Si se lo te cantamos, Aleluya Aleluya, 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 nuestro Dios Aleluya, 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 nuestro Dios Aquí hay que escuchen este, este pasaje de la palabra Después de esto oí una gran voz de gran multitud En el cielo que decía, Aleluya Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, Aleluya Aleluya, 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 nuestro Dios Dilo una vez más, Aleluya Aleluya, 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 nuestro Dios Aleluya, Aleluya, nuestro Dios Aleluya, Aleluya, nuestro Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Amén, Señor. Hay una quien puede decir amén. Unos dos o tres días después de que los Estados Unidos empezó a bombardear el país de Afganistán, yo estaba en mi espíritu muy como acongojado y me acuerdo que fui al piano que estaba aquí en el estudio atrás de mí y me fui, me senté y estuve ahí llorando y clamando a Dios y tocando en el piano y a raíz de ese momento muy especial, muy íntimo con el Señor que tuve yo, nació la canción Acuérdate y creo que es quizá una de las canciones proféticas más fuertes de todo el proyecto. La producción de Sal a Nuestra Tierra fue un reto consideramos que era más importante hablar algo al cuerpo de Cristo o manifestar nuestra posición acerca de los acontecimientos del 11 de septiembre. Mucha gente fue cimbrada, mucha gente fue sacudida por todo lo que pasó ahí y creímos que teníamos que tener una respuesta a esto. Tú eres Dios, las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios y creímos que teníamos que tener una respuesta a esto. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!